Chicos, bienvenidos de vuelta, estamos el día de hoy jugando al nuevo modo que metieron ayer en Fortnite Battle Royale Sabéis que metieron la fiebre del oro, que básicamente es jugar con solamente armas legendarias Y vamos a darle aquí un poquito con el señor Rubi, Rubi, amigo Eeeh Duo vs Squatch, por si os lo estáis preguntando chicos, Duo vs Squatch Nunca he subido una partida de este tipo, quería subirla cuando ya supiese jugar un poquito más Yo creo que ahora ya estoy a un nivel que, teniendo mucha suerte, podemos llegar a ganar o llegar a la final de una partida de estas Así que, vamos a ver si tenemos lucky o no Y conseguimos aquí cosillas inteligentes Viene gente, aquí hay una ascar donde estoy yo Adiós, y aquí otra, y me caigo abajo Una ascar de extra ¿No ha venido nadie? Pues no lo sé ¡Eh! Bueno, madre mía, que tío más tonto Vale, ahí tenemos trampa Aquí hay un escudo de 50 El cual vamos a pillar Bueno, que lagazo Eh, enfrente no sé si está el de estos, Rubi, eh El cofre, te lo digo yo, sí que hay Lo que sí que hay es una trampa, vale, pues fíralo tú Aquí no hay cofre, lo que sí que hay es trampa, eh Vale, y nos vamos a caserío con este roll Sí, 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 sí Vale, tío yo la trampa Otra trampa, perfecto ¡Bidonaco! ¡Oh, nice! Pues lo guardo Me quito la mini esta, la Tommy Gun Vale, ahora vamos a ir a caserío Ya sabéis que nos mola bastante Hemos tenido mucha suerte y hemos caído en un sitio donde no ha caído nadie, tío Esto es bastante complicado y más aquí Vale, vamos, Rubi Construye a usted ¿Tienes balas de fusil de sobra? ¿Tú que has pillado mis fusiles? Fusil, tengo 120 Yo tengo 66, si me das 30, lo gozo Vamos, ahí están, perfecto Aquí ha habido gente y hay, míralo, corriendo por todo el medio Los veo, los veo Vamos a por este primero Jugamos con que vengan a por él ¿Sabes? Está, ahí adelante, míralo, mató un palo Vale, vale, bien, bien Lo cruzas, eh Lo tengo, lo tengo Vale Vamos a jugar, no lo mates, con que los otros vengan Ojo A ver por dónde vienen No me construyes así, que no veo ¿Eh? Vale, enfrente está Lo estoy viendo, está construyendo para meterse en una casa De este tío sudando Mira, enfrente, bajando uno por la montaña, eh Enfrente, en sur, justo De este tío sudando de una forma terrible Lo remato, eh No, 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 espérate, espérate O sea, tío Es que a ti no te quiere nadie, macho O sea, es que yo lo siento mucho Vale, pero venía uno del sur, bajando a la montaña, eh Mira Vale, me disparan ¿Desde dónde? Diría que desde dentro de una casa, ¿por qué? ¡Eh, adiós! Desde la derecha arriba, en el tejado del burger Cuidado, eh Estoy subiendo a por el del burger ¡Hijo mío! Ala, venga Se la ha llevado puesta, no Pues tío Toma al del burger Lo he reventado al pavo Ten cuidado, que por la izquierda había uno Y adelante había más, eh Vale Aquí tengo una aquí abajo Tumbao El caballero negro que decía yo Queda el que me acaba de pegar un snipazo Que me ha dejado a diez Lo tienes en sureste La rampa que hemos visto al inicio Sí, lo sé, lo sé Está ya asomando la cabeza Me estoy tirando el bidón Pero va a tener que ir, ¿no? Este tío, ¿qué pasa? ¿Que no va? No sé Le puedo pegar un snipazo, eh Si no vas a por él O sea, no entiendo qué hace este tío Exactamente, o sea Pegarme un snipazo que me ha desmontado A mí lo que ha hecho Es decir, no sé Me ha dejado a diez de vida, chaval ¿Me meto el bidón o qué? Es níper bueno ya aquí, eh Uf, píalo, píalo Ese llevaba níper también Sí, el pocho Otro bidón lleva este El pocho, píale el pocho Vámonos para la zona, eh ¿Ah, se lo ha reventado? Vale Vale, pues estos eran el team, eh Vámonos de aquí A ver Aquí no hay nadie, tío O sea, es que la gente debería estar viniendo por aquí O sea, has ido ya hacia el medio de la zona Sí que me extraña Qué coordinación lleva la peña, ¿no? Somos los únicos perdidos que hay en este Vale, veo gente cruzando enfrente en 3,40 y dándose de tiros ¿Los ves? Ah, los veo, los veo No dispares, que te conozco No, no voy a disparar Ya seguro que estabas apuntando a Lenny Pero a la cabeza del tío No, que no estoy disparando Pero no me he tomado el bidón, eh Mira cómo se ríe Que no, que no estoy disparando Que no me he tomado el bidón, eh, Rubi Uy, allá abajo hay un cofre, eh Llego, déjalo, déjalo Tira, tira por estos Estos estaban dando con otros Vale, y no dispares, espérame a mí Que te conozco Voy a subirme arriba del todo de la montaña, tú Vale, han avanzado, eh Aquí ya no están Han avanzado por abajo Bueno, o sea, que los veré yo aquí Los tengo que ver yo por aquí, ¿no? Deberías Vale, arriba Prepárate, les enchufamos, eh Bueno, le has rato justo eso Y le he fallado el tiro por eso, chaval Vale, le he reventado Otro bajo a la derecha Buah, está Buah, están en la mierda, eh Le he dado otra, eh Toma aquel, el de la derecha Otro bajo por el medio Le he dado una del medio Y el otro está asomando el de allí, eh El otro asoma, sí Qué gracioso Toma, venga Pues mira qué gracioso es la que te acaba de pegar Qué gracioso Sí, sí El gracioso no tiene vida, eh ¿Y este qué? Se ha llevado un headshot y otro tiro Tumbado ¿Me dispara el de la izquierda, Rubi? ¿Lo tienes? Lo tengo más o menos Vale Toma, le he dado ¡Oh! Ahí el... ¿Qué cojones? ¡Yo le he pegado en la mocha! Yo lo he hinchado Yo lo he hinchado a ese pavo, tío Le he pegado en la mocha con la diagleta ahí Vale, aquí hay uno Le he desmontado, eh Le he pegado 78 y luego headshot Escúchame Pues sí que sacuró a ese, tío, macho Porque yo le he metido con todo, eh Bueno, voy a lutear ya el de arriba Te has cargado dos abajo Sí, yo sí Ahí Y el otro estaba aquí arriba No, dos, no Me dice que solo me he cargado a uno, what ¿Cómo? O sea, solo me han dado una kill Ah, porque uno le he tumbado yo, creo Cruzamos, eh Ultito Balas de fusil, ¿cómo vas? Eh, 460 Yo llevo 166 Adiós, y me caigo en todo el medio, tú Te has hecho un poco pupa Un poquito, sí Yo tengo lanzadera, unas malas Hay que hacerla de ¡Ey! Bueno, pues, ponla No, 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 no Le podemos dar, están enfrente, eh Uy, le he peinado Ojo, a este le enchufa alguna ¿Ah, cómo me ha dado? Desde la izquierda, otros dos Claro, sí Aquí había que haber puesto la lanzadera Vale, eh ¿Tienes pa' curarte? Mini escudos, nada más Te meto, te doy el bidón Rompen Vale, tengo que cambiar el material Bueno, así es que lo rompen Me tiro al agua, eh Vale, vale Tiene el agua, tú Bueno, bueno, bueno Tú sabes cómo me están poniendo, ¿no? Tiene el agua, eh Vale, Rubi Eh, ¿me dejas que los mate? Si te ves con posibilidades, sí Vale, si quieres ahora pongo lanzadera Y salimos de aquí por pata Tómate, tómatelo, tómate el bidón Ah, vale Se construyen para la derecha Tómate el bidón Que yo los tengo a estos Vale, hay que salir de aquí, eh ¿Lanzadera o...? Yo me iría para atrás Un lamba aquí Tira, tira Adiós, me ha echado tanto la cara Ya, ya Quiero cubrirnos bien Quiero cubrirnos, tío Como sea Están ahí enfrente, tío Se van a ir, eh Lo he tumbado Toma, qué buena Lanzadera Vale, sí, sí, sí Le rusheamos Vale, vale, vale Habrán revivido En cuanto lleguemos Habrán revivido, eh Ahora, ahora No pasa nada Ahí está La buena liga Ahí está la cosa, chaval El sniper bueno tienes aquí ¡Uh! Venga Tontito Si ves La que le he pegado Hay que irse, eh, Rubi Pero ya Aquí hay un botiquín, eh Por si te cabe O llevas bidón Rubi, Rubi Llevo bidón Pero que mira el tiempo Y... Vámonos, vámonos Ha sido buena la estrategia ¿Le he pegado un tiro, tú? ¡Buuu! ¡Ja, ja, ja! Nos quedan siete, eh Sí Yo me debería tirar ¿Tienes bidón, no? Para tirarte Sí, yo tengo el bidón Pero no tengo nada más Bueno, para curarte Tengo yo hogueras Así que olvídate Vale, enfrente, enfrente Tengo gente Están construyéndose, eh Enfrente Vale, lo que tenemos que hacer Nosotros nada más llegar Es construir Y tirar la hoguera Y que te cures Lo digo porque igual... En la derecha, en la derecha Rubi, métete por aquí Por aquí, por aquí ¿Pero muy cerca? Tres tíos ahí enfrente Al que veamos quietos Le pegamos en hipazo, eh Vale, vale Vamos a la persona A los de enfrente, justo Están justo enfrente Dándose Adiós Lanzaderaca Vale, uno tumbao Vamos, Rubi El de la derecha, el de la derecha Dale Bueno Vale, lo he matado Nos quedan tres Vamos para allá, eh ¿A lutear? Sí, sí, sí Esa ha venido en lanzadera ¡Eh, está aquí, está aquí abajo! Abajo, abajo izquierda Mira, de esa lanzadera ha venido ¿Dónde está? Mira, no se ha visto, eh Se ha ido para el fondo Mira, mira, por la mitad de la de esta Dale, dale, dale He metido 36, eh Muerto Muerto Buenísima Nos quedan dos Subimos, nos quedan dos Subimos aquí Tirando de plasma aquí a la izquierda Tíratelo Espérate, espérate Sube, sube, sube Yo he construido aquí ¡Eh, que está aquí arriba! ¡No, no! ¡Muerto! ¿El todo? Nos queda uno Sí, nos queda uno solo Tírate, tírate bidón Me voy a construir aquí, eh Soy yo el de la lanzadera Me he encerrado Nos queda uno, tú Vamos a ganar un dúo versus squash, Rubi ¡Vamos, eh! Mira si tienen lanzagranadas, tú Eh, sí, tienen uno por ahí fuera Lanzagranadas No lanzapepo lanzagranadas El lanzapepo lo tenía este de aquí Vente Vale, voy Espérate Espérate, espera, espera Que me estoy tomando esto, tú Yo estoy cotillando Que no nos venga el otro ¿Dónde está? El lanzapepo detrás de la montaña El que has montado por aquí detrás de la montaña Ah, vale, perfecto Como le has enchufado, tú Voy a disparar yo, eh No tengo granadas, tú Dame, dame, dame Toma, a ver, te las tiro aquí abajo 41 pepos aquí tienes ¡Uh! Vale Lanzadera no tengo Hay que meterse en zona, eh Vamos a hacer No tengo curaciones, eh Mirad un de plasma aquí Y botiquín, ven Antes había construido ya ¿Lo puedes pillar? No Es que llevo 10 mini escudos Y 4 granadas de impulso Están aquí Estoy nervioso, eh Y abajo hay escudos de 50 también Madre mía Vale, ¿cuál se ha caído aquí, niño? Vale, atentos Uh Voy a cambiar Esto por este bidón Cuando pueda Me pillo lanzagranadas Si voy a tirar algún misil que otro Estaría nice Espérate, espérate, tú Bueno, yo me voy a quedar la granada de impulso Ya hay una lanzadera aquí, eh Puedo tirar una lanzadera mala, ¿sabes? Para ver dónde está No, no, deja, deja, deja No hace falta jugar Yo voy a subirme a la montaña O sea, me da miedo la montaña Esta de atrás Pero se va a hacer un buen cacho La de atrás estoy yo Yo desde aquí le estoy mirando Vale, está construyendo Ah, no, es Sí, 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 está construyendo en 6 Adiós Te rompo la constructura, ya está Ya está, tiene que caer ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Victoria en duo versus squads! Un poquitín de sal para todos, chicos Jugamos en el nuevo modo Fiebre del oro Con todo armas legendarias Duo versus squads Y conseguimos La victoria, Rubik ¡Grande, crack! Ahí ha estado Sí, señor, chicos Dejad un buen like Si esta partida se lo merece Se lo merece Y nos vemos en la próxima ¡Adiós!